Pablo, ¿cómo ha sentado esta derrota y estos primeros entrenamientos de la semana? Bueno, una derrota nunca ha sentado bien. Sabemos que el Barcelona fue un equipo muy fuerte y que nos ganó claramente, pero ahora toca otro partido, difícil también, fuera de puertas, y todo haremos para volver a los resultados. ¿Es el peor equipo al que enfrentarse, el FC Barcelona? Del último partido igual, sí, es que salía todo muy bien, y tiene jugadores que hacen totalmente la diferencia, aunque intentes hacerlo lo mejor posible, posiblemente tampoco estuvimos a nuestro mejor nivel, pero aún así hay que valorar lo que hicieran, pero es pasado, ahora tenemos otro partido sábado y hay que curar para volver. ¿Cómo te encuentras tú? Personalmente, ¿cómo valoras esta temporada tuya? Muy buena. Hasta ahora llevamos nueve partidos todavía, la liga es larga, la verdad es que me siento bien, siento que el equipo también está correspondiendo bien a lo que pide Mendy Libar, y poco a poco estaremos a nuestro mejor nivel, tanto yo personal como todos los jugadores. Como Pablo decías, es un partido importante, el de Mediolid, ¿es uno de esos partidos que se hicieron en vuestra liga? Sí, en teoría sí, es un equipo que está luchando por el mismo objetivo que nosotros, aunque no sea ni de lejos un partido decisivo, pero es un partido muy importante, como todos los demás, y hay que continuar a sumar, porque hay 10 o 11 equipos con diferencia de 3 o 4 puntos, o sea, es una muestra que la liga es muy competitiva, muy igualada, y hay que sumar y hay que hacer buenos partidos. Tres partidos en apenas ocho días, como tú decías, aquí sumas cinco y estás arriba, uno sumas y estás abajo. Sí, claramente, llevamos ahora una derrota, pero sabemos que si ganamos lo sumamos, y todo cambia de una semana a otra, o sea, hay que llevar partido a partido, pero sabiendo que en general es una liga larga, como he dicho, y todo puede pasar. Pablo, aquí en esta liga, viendo la igualdad que hay cada punto, siempre es importante, pero ahora vale en oro esta temporada. Sí, al final no lo so para descender y salvar, pero en dos puntos se deciden dos o tres plazas y todo cuenta. O sea, hay que ser muy rigurosos en lo que hacemos y intentar errar lo menos posible. ¿Qué te preocupa o te parecer más fuerte del rival de Valladolid? Sí, encima de todo, más que el rival, me preocupa sinceramente que nosotros estemos a nuestro mejor nivel. Sabemos que a nivel individual no va a ser un rival tan peligroso como el Barça, lógicamente. Es un equipo que les gusta intentar jugar un poquito, pero con jugadores también distintos y intentaremos sacar nuestra presión y intentar cambiar también un poco esa racha que tenemos fuera de casa que normalmente nos cuesta un poco más. Es lo que te iba a decir, seguís sin ganar, pero bueno, la lectura se puede hacer el vaso medio y medio de vacío. Cinco partidos, tres empates, tan solo dos derrotas o no habéis ganado. Sí, eso es. Al menos sumamos o acostumbramos a sumar algo, pero como has dicho anteriormente, cada punto y la diferencia de un punto o tres puntos puede hacer la diferencia. O sea, hay que intentar cambiar esa racha de no ganar fuera e intentar hacerlo como equipo y al final se harán las cuentas. En una jornada o tres jornadas en ocho días, ¿eso el jugador lo nota? ¿Vas con el freno de mano opuesto o aquí ya no se puede meter en ningún caso en ningún freno de mano? No, aquí no. Encima tienes una plantilla con jugadores que todos pueden jugar y dar buena respuesta. O sea, hay que llevar cada partido a tope y mejor hacer 90 muy bien que 270 así así. Sí, entonces hay que mirar ahora a Valladolid y lo demás lo verá el cuerpo técnico y lo verá la gente. ¿Cómo estás viendo a Valladolid? Un equipo que quizá tiene menos puntos de lo que merece porque está jugando muy bien al fútbol. Sí, es verdad. También es verdad que me parece, si no me equivoco, ha hecho bastantes puntos fuera de casa también. En casa no está mal, pero igual normalmente sería al revés. Pero es un equipo que el año pasado se salvó con mérito también y este año está haciendo lo suyo para lograr el objetivo que queremos todos. Sergi Guardiola, Enés Unal, dos delanteros que no están viendo puerta pero que juegan muy bien y juegan muy bien de espaldas. Hay que tener mucho cuidado. Sí, al final el delantero su principal objetivo es meter gol pero hay todo un trabajo que normalmente nosotros, la afición y la prensa no suele ver tanto pero es que es importante. Segurar balón, dar continuidad al ataque y son delanteros con calidad y hay que vigilarlos bien. Muchas gracias, Pablo.